Hola a todos, estamos haciendo un video especial, son muchas preguntas sobre como mi embarazo y nuestro bebé y ese tipo de cosas y pues si a ustedes les parece interesante pues lo pueden ver también. Lo pueden seguir viendo o pasarse a otro video. Como guste. ¿Qué días supieron del embarazo? Supimos el 29 de septiembre del 2014. Hoy es este 29 de septiembre del 2014 y ahorita en unos minutos voy a tomar una prueba de embarazo. ¿Cómo se sintieron al saberlo? Bien. No, pues yo estaba bien emocionado porque ya tenía casi desde que te casas, bueno, en mi forma de verlo, desde que me casé pues yo quería ya tener un bebé porque pues ya tenía 28, tenía 28 años y ya así, no, pues ya estás medio viejito, ya debes de tener un niño o algo así, pero Ana estaba joven entonces pues lo planeamos, fue así como vamos a esperarnos un año, disfrutar nuestro matrimonio así y yo ya lo deseaba pues entonces cuando ya lo planeamos ya nomás esperamos de que pues saliera positivo, entonces cuando salió positivo pues súper extasiado. Yo me sentí también emocionada pero sí tenía así como miedo, así como ay no, pues ahora sí ya, porque pues siempre te dicen bien muchas cosas como de todo lo bueno de estar embarazada pero también siempre te dicen todo lo malo, entonces pues sí te meten como miedo de que pues que vas tan indifícil y que el parto también, entonces pues se daba miedito pero no, sí estaba contento. ¿Quién estaba con ustedes? Nosotros. Dios. Dios, nosotros solos y Dios. Solos. ¿Quién fue la primera persona a la que le dijeron? La primerita, primerita fue Felipe ¿no? O sea es que sí. Sí. El pastor Felipe. El pastor Felipe cuando estábamos en Misui. Nuestro pastor de la iglesia. Nuestro pastor de la iglesia y fue el primero. Entonces. Y se emocionó. Sí, estaba, porque él, pues hicimos una amistad muy, muy fuerte. Este, y pues se emocionó pues y nos dio gusto que se emocionara a pesar de que no es de familia directa. Entonces fue chido. Fue él. Fue de excited. ¿Cómo reaccionaron los papás de ella? Pues mis papás estaban emocionados y sobre todo mi mamá. ¿Qué dice? ¿Really? ¿Really? ¿Guys? ¿Really? Mi mamá se empezó ahí a gritar bien emocionada y pues mi papá también se emocionó y con todos mis hermanos. Sí. Su papá era más. Felicidades. ¿Cómo reaccionaron los papás de él? No. Mi papá bien, bien relax, bien, bien tranquilo. Dice. No. No pues. No bien. Y ya. No. Mi mamá así como. No, no te creo. No. No. Sí. Ay. Casi me tumba ahí. Y le dije. Pues vamos a tener el frijolito. Pero. Sí. Muy emocionado. La que. La Jessy también así como. Igual que mi papá. Oh. Nah. Sí. En serio. Pensó que él estábamos haciendo una broma. Y ella le dice. Órale. Y yo. Y luego pues el peque así como. Nah. Eh. Nah. Sí. Nah. Sí. Chiste. Ajá. Pero. Todas esas reacciones salen en el video donde lo anunciamos. Así que. Si alguien no lo ha visto lo voy a poner abajo en la descripción. Este. Ayudaron a escoger el nombre. Los familiares. sí les dimos como la opción de opinar pero. Daban puros nombres bien ridículos Bien extraños No nos dieron muchos nombres y nosotros pues Fimos los que es porque no se dieron Este, ellos le compraron algo al bebé Si Todos Varias cosas le compraron Lo primero que nos regalaron fue Este, en mi casa Un pantaloncito amarillo Color huevo En la casa de Benny Unos calcetines Pero ya después de eso Pues todos, todos los Este, mi hermana Esther compró La Jessie compró Peque compró junto con Eli Y este, ya después Esther volvió a comprar Y así todos nos regalaron cosas Que si me hablaban para preguntarme Cómo estaba cuando estaba embarazada Si me hablaban y todos este Me preguntaban Cómo me sentía, si estaba bien Cómo estaba el bebé y todo ¿Cuál era la fecha para que naciera? El 30 de mayo 30 de mayo del 2015 30 de mayo ¿Cuántos ultrasonidos tuviste? Uno, dos, tres ¿Tres? Sí, el de allá lo jodidón Dos y acá este Sí, primero uno donde nos asustaron Porque nos dijeron que a lo mejor podían ser gemelos Y ya después otro donde ya nos dijeron bien Que nomás era un bebé Y ya acá en Estados Unidos Un último donde revisaron todo lo del bebé Para ver que viniera bien Sus huesitos y todos sus órganos y todo Fueron tres ¿Se enteraron de el sexo o se esperaron hasta que nació? Nos esperamos hasta que nació Nos pusieron el sexo en un sobrecito Pero nunca lo destapamos Nos esperamos hasta que nació ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Niño o niña? Niño Él quería niño Yo Pues yo Lo que fuera Yo lo que fuera Este Pero sí pensaba que eran niños Sentíamos los dos como que eran niños O blanquitos Pero pues como va a ser niño Ay Como el Benny está seguro que va a tener a su niño Pues ya veremos ¿Quién estuvo con ustedes en el parto? Estuvo mi suegra y mi cuñada Y este ¿Algo más? ¿Y tú y yo? Sí Y pues las enfermeras y el doctor El doctor La cara de hamburguesa Este Que si tomamos video del parto No Bueno Tomamos antes Bueno Benny tomó video antes Había así como partecillas ahí Y por ahí ahí andan Pero este El momento que nació Pues la idea era grabarlo Pero como fue cesárea Entonces pues no No lo grabamos Este ¿Fue natural o con medicamentos? Bien drogada No fue Bien drogada Bien drogada Quise que me pusieran la epidural Así que me la pusieron Y ya después Quien sabe que tantas cosas me pusieron ¿Necesitaste una cesárea? Sí Fue por un descuido del doctor Lo dijo Le hicieron la cesárea Por una negligencia médica Ajá Podría haber sido natural pero Este Tuvo que ser cesárea Este Que si lloré cuando cargué a mi bebé por primera vez Que si lo cagó Que si lloré cuando cargué a mi bebé por primera vez No No lloré No lloré Se oye bien así como que No lloré ¿Para qué? Y que si lloró el papá No Tampoco Nomás lo ves así Al morrito Un pedacito así de Parecía un Una pelotilla ahí Y no No crees pues que es realmente tuyo Como que no te cae el 20 Y lo tienes así Y lo ves ahorita Como ahorita lo estamos viendo nosotros aquí Sigues viendo como que es un morrillo pues Pero que no Nada más que cuando hay que darle de comer Es donde tú dices Sí es mío No es cierto Sí da gusto Este ¿Qué le dijiste al bebé cuando lo cargaste por primera vez? ¡Aunta bebé! Yo no le dije nada Yo nada más lo abracé Y estaba una enfermera según eso explicándome todo lo que tenía que hacer Y pues yo todavía andaba medio ida por todo el medicamento de la cesárea Y nomás me acuerdo que la doña me decía y me decía cosas Y yo no me la volteaba a ver y pues no me dejaba así como Pues ver a mi hijo así como Apreciar el momento Me está diciendo Está este El pañal tiene una rayita Si se hace pipí La rayita amarilla se torna azul Y quién sabe qué tanto Y ya yo así como que Ajá Y ya ¿Y cómo le van a poner? Y ya pues le estaba diciendo y todo ¿Y cómo lo escribes? Y ya le estaba diciendo cómo lo escribiera Y ahí estaba con su hojito y todo Y montón de cosas que me estaba preguntando y explicando Y ahora sí lo escribió mal Y este Le vamos a dar una hojita para que cada vez que haga en el baño Usted ahí lo registre y quién sabe qué Pues ahí estaba con sus apuntes y todo Pero pues no le dije nada al bebé Nomás me le quedé viendo Lo abracé Y estaba llorando Y después lo abracé y dejó de llorar ¿Y tú qué le dijiste? Nada Yo nada más lo vi y lo estaba así abrazando y todo Y ya creo que John me dice Este ¿Y qué? ¿Cómo se siente? Le dije No pues Se siente bonito pues Y ya este Y ya casi todo el rato estaba como Porque Pudo llorar con ese morrello Sí Benny pasó toda la primera noche abrazándolo Porque pues yo estaba así como entre dormida y despierta Y pues nació como casi a las doce de la noche Y pues nació como casi a las doce de la noche Este Toda la noche Él lo abrazó ahí perfectón Abrazándolo Yo te veía que estabas así como enamorado de él Así te le quedabas bien Así como Es que es como O sea Lo ves y crees como que no es tú Oye Pues como un morrito mal pues Y todo Pero Lo sigues viendo Y le ves cosas que tú tienes Entonces Entonces Como puedo creer que esta cosita tan pequeña Pues sea mía Y se parezca a mí Entonces estaba así como emocionado Y lo veía Y realmente Empecé a sentir cansancio Cuando llegó John y me ayudó a abrazarlo Pero eran Nació como a las doce Como a las doce y media Una más o menos John y Esther se fueron a dormir Y pues Ana también Se dormían Lo que el niño lloraba Para darle de comer Pues ya ya se despertaba Pero Pero se empezó El niño como a dormir Más o menos Un rato más Como hasta las siete O ocho De la mañana Y ya pues el niño empezó a dormir Se ya llegó John Y ya pues yo Como despierto normal Entonces se los di Y me senté tantito No Y empecé Ay Ahora sí ya está Y ya estaba bien cansado Ahí Pero No, no le dije nada ¿Tenías miedo Del parto? Pues no sé Sí, me daba como un poquito miedo Pero no me sentía así como Ansiosa por eso Ni nada Pues nomás era así como Pues miedo que me dolía mucho Algo yo creo Este ¿Tú tenías miedo? Pues yo no tenía miedo Ni por mí Ni así Sino que Cuando yo imagino Pues en mi caso Yo tuve miedo Por Ana Pues de que Le dolía de más Y así como Yo la veía Pues que no aguantaba A veces Y así como Tú pues estás ahí Y no puedes hacer nada Pues Ay dame la mano Para que Pues apretarte O algo Te apretan Pero Pues no sé No es de que sea muy mamado O muy fuerte Sino que O sea te apretan Pero como que ellas Apretan recio Pero tú no No sientes tan duro Pues Entonces Era Era como más miedo Por ella Que miedo Ahí en el hospital Y es como dicen A veces de que No, no puede Tenerlo O algo Se atoró O algo Y ese era mi miedo Que no pudiera ¿Cuál es el nombre Que escogieron? Kaleb No, la gente me ve Que lloro Van a decir Ese es el papá De De Kaleb Isai No, no Tiene que Mi hijo tiene que saber Que es padre Es un Un perro Kaleb Isai Es que Ahí es donde yo digo Kaleb Y tú Isai Kaleb Isai Pero nada Este El nombre Que si Es como un nombre De alguien más Si Pero así como Porque le pusimos así Por alguien más Si Por quien Si Por los Dos días Si por el de la Biblia Pero así como Alguien Si nosotros Conozcamos Así como Un familiar O algo así No conocemos a nadie Donde fue concebido Su bebe Oigan Que preguntas Es ahí En nuestra casa En las habitaciones Como siempre Fue a lo rústico En un cuarto Con una cama Se ríe Se ríe El morrillo Mañoso Como se sentía Cuando el bebe Se movía Se sentía Como Bien bonito Y también Se sentía Así como Raro Pues Como que Nunca te puedes Acostumbrar A sentir Que algo Dentro de ti Se mueve Y pues no Puedes así Como describirlo Con Como con otra cosa Porque no hay Como otra cosa Que se sienta Igual A eso No puedes compararlo A algo Porque es como Un sentimiento Único Y no Ya al último He sacado Unas bolas Y pues hasta Tú lo sentías Tú que sentías Cuando Porque Benny No me quería Agarrar la panza Cuando yo todavía No me embarazaba Él decía Que no la iba a agarrar Pero ya cuando Estaba embarazada Y que yo le decía Si se está moviendo Quieres sentir Pues él cada rato Ponía la mano Y al final Si te gustó Pues No es de que No me haya gustado No es de que Desde profesión Aunque Es como un sentimiento Extraño Que Que tú ves A tu novia Pues En mi caso Así de pequeña Ves a la morrita Y todo Y después Cuando te dice Tócame Algo se mueve Mi estomago Pues Tú Te asustas Pues Como No manches Que asco Pues ve al baño O algo Pero no Este Al saber Que ya Es parte De ti Y de ella Una mezcla Pues como que Ay Se que será Su codito Su manita Su pie Su rodilla No sabía Ni que era Entonces Pero si se sentía Como extraño Como si se siente Como algo suave Que algo de abajo Lo empuja Entonces se siente Bien raro Pero Si se sentía bonito Porque ya sabías Que el niño Estaba ahí adentro Pues ya Ya se movía Y todo el show Este Que si me salieron estrías ¿Se salieron estrías? Sí ¿Nada? Pues Son unas Pero bien pequeñillas Ahorita ya ni se ven Creo Se empezaron a ver Así como unas rayitas Pero se quitaron No eran como Estrías Pues bien Este Este ¿Cuáles fueron Mis primeros síntomas? Este Pues así Antes de saber Cada rato iba al baño Y este No tomaba ni mucha agua Así Ni la normal Y de todo Vamos a cada rato Iba al baño Y ya después Cuando ya sabíamos Y todo Me empecé Como me mareaba Pero Si comía Se me quitaba Lo mareaba ¿Qué fue la primera cosa Que compraron para el bebé? Unos zapatitos Azules de color Con un carro Con amarillo Con negro Azul marino Azul marino Y un carro amarillo Pero eran así No, ahorita ya no le quedan Ya no le quedan Ya estaban chiquitos Ya también patón Este ¿Usan pañales desechables O de tela? Desechables ¿Comer Este Del pecho O fórmula? Del pecho ¿Cuál fue tu Libro Favorito Sobre embarazos? No, pues nada más El único que leí Fue uno amarillo Que me prestó mi mamá Y no sé ni cómo se llamaba Pero pues traía así como Todo lo que pasa En el embarazo Desde que empiezas Hasta que nace el bebé Y este Lo que también leía mucho Pues eran cosas En la computadora Así como en internet Ustedes son de más Leía cosas ¿Qué es lo que disfrutas hacer Ahora que ya no estás embarazada? Este Pues lo que no me gustaba estar embarazada Fue que me dolía bien mucho la espalda Y este Pues eso era lo que Es lo que me gusta ahorita Que ya no me duele la espalda Este Si estabas listo para ser papá Pues no sé Yo podría decir que sí Que si estaba listo para ser papá ¿Qué se necesita? Pues Ganas de ser papá Las ganas Las ganas El primer punto es El deseo de tener un bebé No nomás hacerlo porque Pues ya le bailaste Sino que El deseo de tener un bebé Y ya cuando lo tienes Las formas de ser un buen papá Solas salen De que Es que el niño está llorando Y tú lo abrazas Y lo estás Para que Ya no dejes de llorar Eso es ser un buen papá Que Tratas de ir Levantarte temprano O ir a trabajar Sea el clima como esté O algo así Todo por ellos Pues es Ser un buen papá Y Pues Preocuparte pues Por él Ya No es de que Estés preparado Sino que Él Te prepara A ser un buen papá Y claro Lógicamente No voy a decir que Todos los papás Ya teniendo un hijo Ya son buenos papás Sino que Si le echas ganas Van a salir Si le echas ganas Vas a tener errores Y todo eso Pero Pues el único Mejor papá Pues es Dios Y si tú Sigues los pasos Que él te da Para ser un buen papá O Dentro de los buenos papás Pues no No creo que tengas Ninguna dificultad Para ser un buen papá Ya Que si yo estaba lista Para ser mamá Pues yo siento que Pues casi Como decía Belén Pues nunca estás como listo Pues nunca puedes saber todo Pero este Si estaba yo Como Yo trataba pues de De educarme Sobre el tema Entonces pues Igual había muchas cosas Que yo ya sabía Pero también hay muchas cosas Que pues Hasta que nace tu bebé Las puedes ir aprendiendo Y pues Yo creo que todavía Nos falta también mucho aprender Pero pues este Echándole ganas Pues vas Vas sabiendo todo Con la ayuda de Dios Lo más difícil Lo más difícil De ser papás Ha sido como Como cuando lloras Y no sabes Qué quieres No pues Es que Caleb Era como Un poco lloroncito De bebé Y ahorita ya estamos Aprendiendo más Sobre como qué hacer Y todo Pero creo que Tiene como Como que es un niño Que le duele mucho Su panza Seguido Y este Como que anda Incómodo Y por eso siempre lloraba Pero ahorita ya Está un poco mejor Y luego este Pues a mí Lo que menos me gusta Es tener que levantarme Muchas veces en la noche Pero fuera de eso Pues todo Sobre ser mamá Me gusta mucho Y pues es bien divertido Y luego ahorita Que ya está creciendo Ya lo puedes hacer reír Y todo Pues también ya Mucha diversión Con el bebé Si sigue llorando Y todo Pero este Lo pases de alguna forma O algo Y se pone contento Y nada más lo malo Es de que Tiene una silla Específica Con la que se duerme O sea si no está Esa silla Vas a tardar mucho En dormirlo O menos que se canse De estar llore Y llore Se duerme Pero esa silla Es específicamente Para él Para dormir Y de alguna forma Porque tenemos otra silla Donde lo paseas así Y no Llora 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 Y la otra Pues nomás lo meneas así Y pues está No sé Como que se menea mucho Y empieza a dormirse solo Le gusta mucho el movimiento Como Mientras más lo hondies Más feliz está Ahorita No es tan difícil ser papá A los primeros A los primeros De los dos meses en adelante Porque el primer mes No Era Como Ana estaba Pues recién con la cesárea Y todo eso Lloraba a las doce Y me levantaba rápido Y sobre todo Estás feliz porque ya no te lo sientes Toda la noche Y lo abrazaba Y ya lo revisaba del pañal Todo bien hasta ahorita Y ya yo le decía Lo paseaba un ratito Y yo le decía No estás lista Se acomodaba para darle de comer al bebé Le daba de comer Me lo daba Y ya ella se acostaba a dormir Y ya yo me pasaba ahí Pues a hacer lo que ir a putada Y a dormirlo Entonces pasaba ahí Que eran las doce La una Y se estaba durmiendo Ya se dormía Y como a las dos y media Otra vez Y yo pues como cuatro o cinco veces Me levantaba Y fue casi como una semana y media Más o menos Estar así Y ya pues ya a veces eran Me dormía como a las seis y media Y a las siete ya me levantaba Pues para irme a trabajar Y pues le doy Y pues gracias que estaba John ahí Este Así que Ellos pues ya se levantaban Y le ayudaban a cambiarlo A bañarlo Y pues ahí estaban así Y ahí ya llegaba la tarde Y pues ya seguía yo Mi turno otra vez Entonces Fue un poco cansado Pero Pues veías al niño Y Te emocionabas cuando se reía Pero eran pocas las veces Que lo hacía Entonces A veces me quedaba así como que Pues me enojaba Porque Ya había comido Estaba cambiado Bañado Todo bien Y lo paseabas Lo paseabas Y llore Y llore Y llore Y pues es como dice Ana No Nunca sabes hasta Que le duele Que siente Que nada Tienes que adivinarle Pero poco a poco Te haces Experto Se puede decir Como cuando está llorando De una cierta forma Tiene sueño Y cuando está llorando Medio machín Tiene hambre O a veces nomás Le gusta dar lata Casi siempre Empiezas a llorar y todo Lo abrazas Es que es como Le gusta que le platiquen Le gusta que le hagan caso Y este Le gusta que Que no esté la gente Platicando entre ellos Sino con él Entonces ya así como que Tú lo volteas a ver ¿Qué está haciendo mi niño? Oh no Pues sí No Me da una mala imagen A la gente Pero bueno En conclusión Este video Pues es como para Que nos acordemos De estos detalles Sobre nuestro bebé Esperamos que les haya gustado Y este Queremos mucho a este niño Y nos da mucho gusto Ser sus papás Y este Cada día aprendemos Cosas nuevas con él Y cada vez que sonríe Pues se nos derrite El corazón ¿No? Y cada vez que sonríe Pues Nos enamoramos más de todo Se nos derrite El corazón Y cada vez que sonríe Pues nos da Una nueva alegría Este siempre no sé ¿Hola? ¿O qué? Hola Hola Se va a acabar La memoria ¿Hola? Sí Pues todo el tiempo Me preguntaban Cómo me sentía Y este Y ¿Qué te pasaste? ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera sabes ¿Dónde voy Y estás sacándolo? ¿Ahí? Sí Este ¿Qué es lo que más deseabas hacer Cuando ya no estuvieras embarazada? Así como cuando estaba embarazada Lo que quería Así como ¿Sí se entiende? Como esa pregunta De la comida La 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 experiencia ¿Cómo se dice? La La Empieza desde que sí es Pues también siempre Ayuda también El apoyo de Familiares Que les puedes preguntar Es que ya Es como que me alargo En mis respuestas Este Así que bueno Gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal!